Música Por resumir a mis amigos le escondé En el amor ninguna pena me aniquilas Que pa' probarte de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de sentida Por resumir con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desierto hasta tu muerte Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de hablar Ayer mi triste soledad Llega de ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que tú pensar Que ya no puedo soportar Te estoy volando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Te estoy volando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Que ya no puedo soportar Te estoy volando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Salve